¿De dónde salen los resultados? ¿O de quién dependen los resultados? Es como bien obvio, nosotros decimos nosotros mismos y bla 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 y la vida, y yo soy responsable, pero a la hora de los que hubo, siempre el problema de que estemos experimentando o que no logremos hacer alguna cosa, lo tiene que ver algo externo. Ese algo externo, llámese el estado, llámese el emprendimiento difícil, llámese la vida es difícil, llámese lo que sea difícil, pero siempre le estamos echando como la culpa a algo, ¿ok? Y no es que tú te tengas que echar la culpa siempre a ti, ni tampoco darte cuenta si realmente eres tú el problema y que eres tú, porque al final lo que dicen todo el mundo, o lo que sale en todas partes, lo que hablamos de los coaches, lo que hablamos de los cursos de autoayuda, libros de autoayuda, que te enseñan hábitos, que te enseñan formas de pensar, que te enseñan, no sé, millones de cosas de cómo enfrentar la vida, al final dicen, oye, date cuenta, tú mismo y mejora ese comportamiento, mejora esa actividad, y resulta que uno cree que, oh, la transformación en realidad es mejorarse a nosotros mismos, la transformación en realidad es crear nuevos hábitos, la transformación en realidad es crear nuevas formas de vida, nuevas formas de enfrentar las situaciones, ¿cierto? y ser, no sé, más sabio, más inteligente, tener más conocimiento, más, 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 más de todo, ¿cachai? Entonces empezamos en un núcleo de consumismo, en un núcleo de consumismo de estados, puta, no sé si mentales, weón, pero de consejos, vamos a hablarlo así, empezamos a creer consejos de mil y otras personas, y tratamos de aplicarlo a nosotros, algunos funcionan, otros no funcionan, y nos empezamos a cuestionar también, ¿vale? No sé si usted, alguno, esté leyendo hábitos atómicos o cosas así, libros que te hablan de cómo darle una receta a la vida, de cómo enfrentar la vida de una determinada forma, y resulta que, al final, no es que te produzca tanto estrés, pero no es una weá de que yo, de 21 días, voy a generar un hábito que nunca tuve toda la vida. De hecho, yo te preguntaría algo un poco más intenso a la hora que estás pensando en un hábito, porque todos decimos, oh, el hábito de leer me va a hacer mejor persona, oh, el hábito de generar plata todos los días, oh, el hábito de levantarme a las 5 de la mañana, no sé, todas esas mierdas que existen por ahí, pero la pregunta es súper simple. Si tú tienes una máquina maravillosa de evolución, una máquina hermosa de sobrevivencia, que está diseñada para sobrevivir, que tiene más de, no sé, 2 millones de años de evolución, que es tu cerebro, ¿te gustaría que funcione de forma automática, sin que tú te des cuenta, o que en realidad haga lo que tú quieres hacer? Ahí viene un problema complejo, porque si yo digo, en realidad, la única weá que quiero es que la maquinita funcione sin que yo me dé cuenta, puta, para eso ni siquiera la encendai, quédate acostado durmiendo, va a funcionar sin que tú te des cuenta, te va a mantener vivo sin que te des cuenta, pero si le quieres meter un hábito para que haga todas las cosas sin que sea prácticamente tu propia decisión hacerla, al final del día, ¿qué va a suceder? La vida te pasó por encima y tú no pudiste la capacidad de tomar una decisión de por qué se hacían y cuándo se hacían las cosas que tenías que hacer. Ese es el problema de mirar la vida en bajo a una lupa de hábitos. Ya, yo no vengo a transformarte, ojo con esto, yo no vengo tampoco con un libro que dice la Biblia de cómo se comporta el ser humano, o la Biblia de cómo tú te vas a transformar en un mejor ser humano o algo así, no. De hecho, siempre te lo voy a sugerir y siempre lo voy a tratar de decir siempre, a mí no me creas nada, no me creas nada, no me creas lo que te voy a decir. Hoy día vamos a hablar precisamente de la diferencia entre creer y saber, porque no necesito que me creas, necesito que vayas y lo experimentes por ti mismo. Necesito que vayas y lo compruebes por ti mismo, porque si hoy día hay algún problema en lo que sea que estés haciendo, y si hoy día hay algún problema en lo que sea que hayas intentado hacer y no funcionó, fue porque le creíste a alguien y no lo hiciste por ti mismo. Entonces, ahí está el punto real de por qué yo quiero dedicarme a darle estas horas, o este conocimiento, o este punto de cuestionamiento a todos los que quieran venir a consumirlo, porque es uno, el ser humano, es uno el que genera los resultados exponenciales, es uno, no el entorno, no es tu idea de negocio, no es tu super negocio, no es tu forma de levantarte temprano, eres tú el cómo está respondiendo a todo lo que sucede afuera, el que es el único capaz de generar un buen y gran resultado para ti. Entonces, este viaje en realidad pretende ayudarte a que tengas un poquito más de percepción, más nada. Percepción sobre qué? Sobre lo único real. Vamos a trabajar durísimo sobre la percepción. Entonces, mi invitación es a eso, a que entiendas qué es lo que realmente sabes y lo que realmente no sabes. Empecemos a diferenciar estas cosas. ¿Para qué? Porque resulta que si tú quieres ser un vendedor, que es algo que yo, aquí lo voy a mezclar un poco con lo que es plan despega, pero cuando yo me cuestionaba por qué tenías que aprender, o sea, por cómo enseñarle a las personas a tener resultados, yo decía, claro, ¿qué quieren las personas? Vender. En realidad no es que quieren. ¿Qué necesitan o qué es un resultado? El resultado es la consecuencia, ¿cierto? De acciones que tú estás haciendo. Entonces, si yo quiero producir ventas, tengo que transformarme en un vendedor, evidentemente. Si yo quiero hacer empresas, tengo que transformarme en un empresario, que puede ser y crear una empresa y después voy aprendiendo en el camino. Si yo quiero robar, tengo que transformarme en un ladrón. Lo que sea que tú quieras, tienes que tú transformarte en eso. Entonces, pasa que cuando yo digo, ok, o entiendo que si tú quieres ventas, en realidad tienes que transformarte en un vendedor, empecé a estudiar o empecé a entender que te tenía que enseñar a cómo ser vendedor. Y resulta que hay millones de manuales de cómo se vende. Hay millones de manuales de el mejor cerrador del mundo, hay millones de manuales de, oh, qué es lo que necesita. Pero no hay ningún manual, ningún manual que diga, oh, un vendedor es un ser confiable. ¿Cómo ser confiable? Hay un libro que dice cómo influir en las personas, o cómo dominar, o cómo influenciar, ¿correcto? Cómo hacer que las personas hagan lo que tú quieras, manipular y bla, hay millones de formas de eso. Pero en ninguna parte te dicen que un vendedor es el ser más confiable del planeta. Que un vendedor es muy seguro, porque esa seguridad que transmite hace que las personas le compren. Que un vendedor, por ejemplo, aparte de ser confiable, aparte de ser seguro, es un agente de servicio. Entonces, ok, podemos aprender millones de métodos, pero ninguno te va a enseñar a ti a pararte frente a alguien. Y ser tú mismo.